¡Hola! ¿Qué tal, comadrejas? Les saluda Yorata Melquiade desde mis aposentos, sagrados aposentos. Vamos a grabar la reacción al capítulo final de Walking Dead temporada 6 y a ver cómo nos va. Yo he apostado que va a morir Daryl al final, esperemos que sea así. En esta ocasión nos acompaña mi hermano pequeño y discípulo Joaquín. Joaquín, saludos. Hola, hola a todos. Bueno, pues estamos preparados para el último capítulo de la sexta temporada y ya, quiero ver. ¡Vamos! Por favor, anda ya. ¡Vamos! ¡No me dicen uno! ¡No! Estoy muy cansado de verlo. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me jodan. No, 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 no. totalmente decepcionado con el final. Yo he estado tenso casi hasta las lágrimas, pero esperar un año a ver a quién han matado, sin más. Ha sido jodidamente emocionante y tenso el capítulo, pero no sé si me siento decepcionado porque he disfrutado la tensión que he sentido, creo que lo vale todo. Esperar un año más para el final. Nos vemos, chao. Gracias.